Llena, 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 llena Y desde el cielo Pago el Espíritu Santo Y desde el cielo Y lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Y lléname, 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 lléname En la casa con él el fuego cayó Hablar un nuevo vengua y nadie te dio En la casa con él la sangre de Cristo tiene poder Y lléname, 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 lléname Levanta tu mano y bebe Cierra tu mano y bebe Y bebe, y bebe, y bebe, y bebe Fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Aleluya Fuego de Dios Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y lléname, 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 lléname de tu amor Y el Espíritu Santo cayó, y el Espíritu Santo cayó ¡Cayó, cayó, cayó! ¡ya llegó, ya llegó! ¡ya llegó, ya llegó! ¡ya llegó, ya llegó el consolador! Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora Bendíseme, 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 bendíseme ahora Ahora, ahora sí, ahora, ahora hermano recibe Ahora sí, ahora, ahora sí, ahora Bendíseme ahora Señor Y aquí se siente, la presencia de Dios Aquí se siente, la presencia de Dios Yo siento el fuego, del Espíritu Santo Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Juego de Dios Aquí se siente, aquí se siente Yo siento el fuego Yo siento el fuego El poder de Dios quema El poder de Dios quema El viceversa Bendíseme, bendíseme Ahora Ahora Bendíseme, bendíseme Bendíseme, índiceme Y no era la sombra Ni tampoco Pedro Y no era la sombra Ni tampoco Pedro Y no era la sombra Ni tampoco Pedro Y era porque Pedro Quiero dejar el Espíritu al Nazareno Ni era porque Pedro El Espíritu al Nazareno 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 Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca ¡Oh, Shaka Tarabahaya! ¡Me toca, me 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 toca ¡Y reba, y lléname! Estaban todos unánime Estaban todos unánime Y desde el cielo Dejo el Espíritu Santo Y desde el cielo Dejo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Y lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Y lléname de tu amor Y lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Oh, salvo Y lléname, lléname, lléname Recime, hermano, recibe Y lléname, lléname, lléname Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así se alaba Dios Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Y lléname de tu amor Y lléname 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 Y quien lo apagará ¡Fuego de Dios! 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 ¡Que no se puede apagar! Juego, 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 juego dios Hay un fuego, hay un fuego Hay una unción, hay una unción Te toca, te toca, te toca Alávale, alávale, alávale a la balé, alávale, alávale Alávale, alávale, alávale En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, barbecuza Oh Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, barbecuza Porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero Bendiceme, bendiceme, bendiceme Bendiceme, bendiceme, bendiceme 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Juego, 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 Juego Ayos Juego, Juego, Juego Ayos Alba mío, alba yo va Alba mío, alba yo va Alba me, alba me Alábalé, alábalé, alábalé El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó, 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 cayó Ángeles y querubines, se pasean por aquí Ángeles y querubines, se pasean por aquí Porque el Cristo El Nazareno va pasando por aquí No había mucho libro, pero había poder de Dios No había luz eléctrica, no había poder de Dios No había computadora, pero había poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder de Dios No había muchos libros, no había mucha plata, no había mucho dinero, no había poder de Dios Poder, 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 poder Poder, poder de Dios Poder de Dios Y esto es, y esto es el Espíritu Santo Y esto es, el Espíritu Santo Y esto es, el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Y te toca, te toca Te toca, y te toca, te toca Y te llena, te llena Te llena, y te llena, te llena Fuego y fuego y fuego y fuego y fuego me dejo sal Y fuego me de cozar y fuego me de cozar y fuego me de cozar, y fuego me de cozar, que la cabeza te da con tu mamá ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡No lo limites! ¡No lo pares! ¡Déjalo fluir! Y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, y quema Y te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Y levanta tu mano, y bebe, y levanta tu mano Y bebe, y bebe, y bebe, y bebe, y bebe, y bebe, y bebe Bebe, bebe, bebe Alábelos con los instrumentos Si ya está encendido Si ya está encendido Si ya está encendido en ti Oh, 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 santo Santo Nadie lo va a poder apagar Espíritu de Dios Ven y sopra los cuatro vientos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y sopra los cuatro vientos Espíritu de Dios Y sopla los cuatro vientos, Espíritu de Dios Sopla y viviré Y sopla y viviré Y viviré y alabaré, alabaré Alaba, alabaré, alabaré, alabaré que no estudo Alaba, alabaré, alabaré que no estudo Alma mía alabá Jehová Alma mía alabá Jehová Alma mía alabá Jehová Y alma mía alabá Jehová No te dejaré si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba, no te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Ahora, 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 ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Si no me bendices, no te va, si no me bendices, no te va No me bendices, no te va, si no me bendices, no te va No me bendices, si no me bendices, si no me bendices Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Ahora, ahora Ríos de agua viva Hay dentro de ti Déjalo fluir Déjalo fluir Déjalo, 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 déjalo Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te llena, te llena Te llena, te llena, te llena Esto es... Mi fuego, mi fuego, mi fuego, mi fuego... ¡Fuego! 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 ¡Oh, ay, la vida a mí! ¡Fluye el Mediterráneo! H van a parar acá, muchas personas raras Ar alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, santo, santo el finito es santo Santo, Santo Espíritu Santo, alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Santo, 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 santo Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, 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 santo Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, Santo, Santo Espíritu Santo No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno ¡Ay que tú lo tienes! ¡Ay que tú lo tienes! Nazareno, Nazareno El Espíritu de Nazareno ¡Nazareno, Nazareno! ¡Ay que tú lo tienes! ¡Ay que tú lo tienes! ¡Ay que tú lo tienes! Y no era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno ¡Nazareno, Nazareno! El Espíritu de Nazareno ¡Nazareno, Nazareno! ¡Ay que tú lo tienes! ¡Ay que tú lo tienes! ¡Ay que tú lo tienes! Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios, sopla y viviré Sopla, sopla poder de Dios, sopla, sopla mi corazón Sopla, sopla poder de Dios, sopla, sopla poder de Dios Sopla, sopla poder de Dios, sopla, sopla poder de Dios Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo Fluye, Consolador Ahora, 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 ahora Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahora sí, ahora, 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 ahora sí, ahora, 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 aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios Y siéntelo como un llama, y siéntelo como un cuerpo Y siéntelo como un granza quemando tu cuerpo con tu poder Y siéntelo como un arma, y siéntelo como un granza quemando tu cuerpo con tu poder Quemando tu cuerpo, quemando tu cuerpo con tu poder Fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego No había mucho libro, pero había poder de Dios No había mucho libro, pero había poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Fluye Espíritu Santo, fluye Consolador Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye Consolador Fluye, fluye, Espíritu fluye Fluye, fluye, Espíritu fluye Espíritu de Dios Ven y sopla los cuatro vientos Espíritu de Dios Sopla y viviré 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 Sopla sopla pobre de Dios, sopla sopla pobre de Dios Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ángeles y perubines se pasean por aquí Elbéco de las lalayas rentas en todo caña Sem وجuimos lesquernas en esta casa Ángeles y querubines se pasean por aquí Alguien pasa por aquí y se quiere bendecir Santo Espíritu Santo es 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 De noche el fuego Santo Espíritu Santo es 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 Echa de leña el fuego, echa de leña La casa de Cornelio fuego cayó Hablaron nepa lengua y nadie entendió Vente y ya El Cristo tiene poder Sí, tiene poder Y esto es El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tu mano y bebe 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 Embriágame 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 Y más Más, 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 más Más de ti Señor No te limitamos, hay más Hay más de tu presencia Hay más de tu pueblo, gracias Gracias Señor, gracias Gracias Gracias, levante su mano hermano Levante su mano, levante su mano y beba Beba de la presencia que está en este lugar Levante su mano y beba ahora hermano Beba, beba, beba de este vino nuevo Beba de esta unción que hay en este lugar Todavía necesitas llenarte Todavía necesitas embriagarte Todavía necesitas Necesitas, necesitas Levanta tus manos y dile Señor, hay más Yo sé que hay más Yo sé que hay más Yo sé que hay más Oh, dile yo sé que hay más Dile que yo sé que hay más Díselo, díselo, dile, dile Yo necesito más Oh, sé que hay más, dile, sé que hay más Dile, sé que hay más Dile, sé que hay más Oh hermano, bebe, 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 bebe Bebe de esta presencia Oh hermano, está ahí una iglesia Que sabe beber Es una iglesia que le da libertad al Espíritu de Dios Bebe, 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 bebe hermano Bebe, bebe en esta hora De esta libertad Con la libertad con que salga este lugar Oh llénate, 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 llénate Tu necesidad Oh, si Dios no te administra de una forma Te administra de otra forma Oh, pero el Espíritu de Dios te toca 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 De una u otra manera Tal vez te administra en la alabanza Tal vez te administra en la palabra Tal vez te administra en la ofrenda Tal vez te administra, hermano O los especiales Pero de toda manera Él te quiere administrar De toda manera Él te quiere llenar De toda manera Él quiere suplir esa necesidad Que hay en ti Oh, Él está en ese lugar El Espíritu de Dios Oh, levanta tus manos, hermanos Ahí está el Señor No salgas apresuradamente Su presencia No salgamos apresuradamente Su presencia No salgamos apresuradamente Su presencia Porque en su presencia Hay plenitud de gozo No salgamos apresuradamente Su presencia Oh, porque un día Estaremos con Él para siempre Un día estaremos, hermano En esa presencia Sumergido para toda la eternidad Oh, en este día Solo podemos sentir Un pequeño de su gloria Oh, un pequeño toque De su poder Oh, y eso quebranta Nuestra alma Quebranta nuestro espíritu Oh, regocía nuestra alma Se deleita nuestro ser Pero en esta hora Pero en esta hora hay más para ti Oh, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar Oh, Espíritu de Dios Está en este lugar Levanta tus manos Mi alma Mi alma Toca Mi ser Será tu sol Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Tócame 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 Con tu presencia Tócame Que se oiga Que se lo diga Tócame Con tu Tócame 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 Con tu Bondad Cuando amanece Escucho tu voz Rompiendo el silencio En mi corazón Cuando amanece El canto de las aves Anuncian que Dios Señor de la creación Yo quiero Yo quiero más Mucho, mucho más Sin tu presencia No puedo vivir Mucho, mucho más Mucho, mucho más Sin tu presencia Sin tu presencia No puedo vivir Cuando amanece Cuando amanece, escucho tu voz, rompiendo el silencio de mi corazón. Cuando amanece, escucho las aves, que anuncian que Dios es el Señor de la creación. Yo quiero más, mucho, mucho más, díselo, yo quiero más, mucho, mucho más. Yo quiero más, mucho, mucho más. Yo quiero más, de tu presencia. Cuando amanece, levanto mi voz. Y adoro, aquel que me dio la vida. Cuando amanece, levanto mis manos. Y adoro, aquel que mi vida cambió. Yo quiero más, mucho, mucho más. Yo quiero más, mucho, mucho más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, de tu presencia. Cuando amanece, levanto mi voz. y adoro aquel que mi vida cambió, cuando amanece levanto mis manos y adoro aquel que mi vida salvó. Yo quiero más, mucho, mucho más, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más, mucho, mucho más, yo quiero más de su presencia. Levanten sus manos y todos aquellos que están enfermos, que dicen yo quiero ser libre de todo azote de enfermedad. Acérquese aquí donde yo estoy. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enferme? Todos estamos propensos a una enfermedad. Pero Dios está aquí para sanar. Solamente voy a poner mis manos en ustedes. Solo mis manos. Esto es lo que tengo que hacer. Acérquese que yo pueda tocarlo ustedes. Hay un mujer que esté atrás. Hay creyentes que a veces el orgullo le impide ser sano. Pero uno tiene que venir humillado delante de la presencia de Dios. No hay nada nuevo. Es el mismo modelo. Pondrán las manos a los enfermos. Y esto es sanarán, es todo. Padre, conforme a tu palabra, tomo la autoridad que tú me has dado. Ordeno que cualquier adolescencia caiga en su cuerpo, desaparezca ahora, en el nombre de Jesús. ¡Ahora! Toca ese hígado. Yo reprendo toda malicia del diablo. El honorable representante tiene mucho trabajo en cinco años y tiene que ir sano. ¡Tócalos en el nombre de Jesús! Pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Y ya se sana en el nombre de Jesús ahora. Se sana en el nombre de Jesús de tu azote. Ahora. ¡Toca, Señor, ese cuerpo! Conforme a tu palabra pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Yo declaro pulmones libres, bronquios libres, vía respiratoria libre. Porque ahora con la fundación hay mucho trabajo que hacer. Y mi hermana es sana ahora en el nombre de Jesús. ¡Sana en el nombre de Jesús! Toca esos pulmones. Toca esa vía respiratoria. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Sana. Sana y llena a la vez. Sana y llena a la vez. Sana y llena a la vez. Ay, papá. Gracias, Espíritu Santo. Padre Conforme a tu palabra Pondrá la mano a los enfermos Y otros sanarán Te declaro sana de lo que sea Tócala Jesús Se sana ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la llave de Cristo Fuiste y sanada Ahora Sana este cuerpo Sánalo Pondrá la mano a los enfermos Y otros sanarán Lo que sea Fuera en el nombre de Jesús Ay papá Esta es sanidad y unción a la vez Sanidad y unción Tócalo Señor Toca este cuerpo Señor Declaro sanidad Pondrá la mano a los enfermos Y estos sanarán Ahora En el nombre de Jesús Tócalo Señor Tócalo Jesús Y cesaron Tu palabra dice Pondrá la mano a los enfermos Y otros sanarán Solo te pido que te glorifiques En mi hermano En el nombre de Jesús Tú eres el Dios Tú eres el Dios de los milagros Tú eres el Dios de la sanidad Tú eres el Dios de la vida Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Entre los muertos More en vosotros El mismo Espíritu que levantó a Cristo Entre los muertos Vivificará vuestro cuerpo mortal Declaro sanidad Salidad en este cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si lo hiciste en Buchaín Cuanto más en tu siervo Padre En el nombre de Jesús Ay, ay, ay Padre Todo dolor en su rodilla se va Ella tiene que llevar a las hermanas Todos los martes al evangelismo Fuera dolor de rodilla Fuera de ella Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Toca este cuerpo Un enfermo Yo reprendo toda enfermedad Fuera en el nombre de Jesús Padre por la columna De mi mano Ricauter Declaro sanidad en su columna Ese dolor Ese viento Lo que sea La declaro Libre de ello En el nombre de Jesús Sano por la llaga de Cristo Cuando alabarnos los enfermos Y estos sanarán Declaro sanidad En el nombre de Jesús Toca este hombre Padre Toca este hombre Endereza su cerebro Lo entendimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Yo no sé si por aquí hay enfermo ¿Qué hay otro hombre? Toca ese cuerpo Padre En el nombre de Jesús Por tu llaga fuimos curados Hermanos antes de irse Hay una niña aquí Muy especial para mí Que está cumpliendo Un año más de vida Va a pedirle que ven acá Ven mi amor Ven Esta niña es especial Yo le estoy diciendo a su mamá Que me la dé Por herencia Pero la mamá no hace eso Es una niña muy linda Es una niña muy hermosa Y vamos a cantar Y vamos a cantar el feliz cumpleaños Y vamos a orar por ella Y le hacemos entrega a esta nena Un regalo El hermano Evin trae este precioso regalo Para ella Vengan su mami Su mami vengan por acá Vengan para que reciban Este precioso Que hay para una niña tan especial Puesto de pie hermanos Fotos por aquí van Con la nena Y con su jay Para que ella Coman con toda su tía Allá en su casa Puesto de pie Todo hermano Ven Miss Canta el feliz cumpleaños Y le oramos por ella Y ve hermano A la vez Yo quiero que recojamos Una ofrenda para ella Es el regalo de todo Puede traer esa ofrenda Hay una canasta aquí Este es el regalo De la iglesia para esta nena Yo sé por qué estoy haciendo esto Tráiganme una canasta Por allá por favor Ella va Dice con su key Y va a llevarse también Su ofrenda Luego que cantemos Te pasa A ver Cante por favor Miss A ver esa mano Que Dios son muy potente Que te pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños Que Dios en su bondad Te dé muy larga vida Salud y felicidad A Dios le damos gracias Que con amor y paz Al fin de otra año hermoso No te permiten Pueden traer esa ofrenda mano Pueden traerla Que dice su bondad Eso es Te dé muy larga vida Salud y felicidad Felicidades Gracias Señor Gracias Señor Vamos con ánimo Vamos con ánimo Gracias por permitir Permitir que esta nena Yo la bendigo Yo la bendigo a ella en este día De mucho gozo Oh Dios Dios y alegría en su corazón Estepani Nadie me había dicho eso Nadie me había dicho eso Chola Ven Estepani Vamos a hablar por Estepani Liz Cante Ya Liz Ya no tiene voz Yo voy a ver si yo puedo cantar Ven Liz Un año más de vida A ver si yo puedo cantar A ver todos Uno Dos Tres Feliz Feliz Cumpleaños Deseamos para ti Que Dios Son impotentes Ayúdenme Ayúdenme A fin de otro año hermoso Te permitió llegar Feliz Feliz Cumpleaños Que Dios En su bondad Te dé muy larga vida Salud Felicidad Ayúdenme Querida Estefanía Dios Se bendiga En este día Todos cantando Felicidades Sentimos grande Soy alegría Que Jesucristo El Dios Eterno Gracias Señor Te guarde siempre Ese es mi ruego Y cuando Él venga Desde los cielos Todos reunidos Su nombre Glorifiquemos Un aplauso para Estepani Oramos Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Por permitir Estepani Cumplir un año más De vida Guárdale desde hoy Para siempre Guarda su camino Dios Que ella nunca Se aparte De este camino Que es la verdad Oh Dios Yo la bendigo En este día Y tú le permita cumplir Muchos años Pero años De vida Con su familia Y contigo Jesús Porque yo sé que hay una niña Que te ama Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias por los 17 años Que confe Tefani En el nombre de Jesús No No es de Es de Un aplauso para Tefani 17 años Wow Como pasa el tiempo Hermanos Mañana hay evangelismo A las 9 de la mañana Para eso es la unción Para salir a evangelizar Ven aquí al templo Aquí está el equipo Dios le guarde a todos Y que descansen en paz Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti